La semana pasada con Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos en nuestro país y en muchos otros, hablábamos sobre cómo hacer un vino barato, bueno, o aparentemente bueno. Con la industrialización que hay, con la demanda del vino en todo el mundo, cada vez los procesos más tradicionales pueden verse modificados en beneficio de los productores, más no en beneficio del consumidor. ¿Qué quiere decir? Mantener los tradicionales procesos de hacer vino en esos castillos gigantescos de Francia, o en esas casotas de España, o en esas parcelas gigantescas de Italia, por ejemplo, ya no siempre se hacen igual. ¿Esto por qué? Los vinos a veces no logran, con la cantidad de uva que se cosecha, el color, el sabor, la acidez, y justo hablábamos de cómo se le agregan algunos adyacentes, algunos químicos a los vinos para hacerlos buenos, pero son vinos baratos. Y Sandra Fernández, pues yo creo que tú, mejor que nadie, puedes hacer un resumen de lo que platicamos la semana pasada, y qué nos faltó, que es lo más importante, todo lo extra que le agregan a los vinos para disquehacerlos buenos. Claro. Pues mira, la semana pasada habíamos comentado cosas como el sulfito, y hablamos de cuándo el sulfito es aceptable y cuándo el sulfito no es aceptable. El sulfito es un componente químico muy común, absolutamente común y válido en la elaboración de vinos, pero a veces cuando se pasa de dosis o se pasa de niveles, es obviamente perjudicial para el vino y para el consumidor. Hablamos también de cosas como el ácido tartárico, que también es permitido acidular el vino, cuando está sobre todo en una región muy caliente, que genera altísimos grados Briggs de azúcar, en donde va a generar muchísimos grados de alcohol. A veces el vino necesita levantarse con un poco de acidez que el propio vino no trae, y entonces se usa ácido tartárico. Hablamos también de algunas enzimas de pectina, hablamos también del Belcorin, del Mega Purple, y nos quedamos en un tema bien interesante sobre el tema del uso de barrica o sustitutos de barrica que dan al vino económico aromas y sabores que parecieran que provienen de una barrica nueva o de una barrica de un uso de barrica muy buena francesa. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que un vino de 80 pesos, 100 pesos, pueda tener esos aromas a vainilla, a especias, a torrefactos, a ahumados, que son los aromas propios de la barrica? Y ahí es donde nos quedamos en la plática. Habíamos dicho, y ahora que lo mencionaste, del bilcorino-dicarbonato-dimetilo, tú conoces mejor de eso, pero lo que hace es matar media docena de bacterias, no arruina el vino ni la levadura, cuando se añade, dice, la nota técnica, cuando se añade en pequeñas cantidades, y también se recurre con él cuando se hacen jugos, por ejemplo. Así es. Luego tienes el Mega Purple, que ese no recuerdo si lo explicaste, que es un jarabe. El Mega Purple es un jarabe que ya tiene este nombre, es un concentrado de jugo de uva, literalmente que se usa para dar color al vino. Y es, obviamente, como proviene de uva, es color violáceo, y entonces le proporciona al vino el color que naturalmente no tiene. Y pasa de un color casi rosado a un color intenso rojo. Un carme, sí. Ajá, exactamente. Exactamente, un colorante. Ok, luego... Porque es más atractivo. La gente psicológicamente cuando ve un vino de un color más opaco, más intenso, más profundo, automáticamente cree que es mejor. Hay procesos en el que se le agregan químicos a las... a las propias cepas, a la tierra, ¿no? Sí. Cuando tú no tienes un viñedo cultivado de forma orgánica o biodinámica, entonces el cultivo es un cultivo tradicional. ¿Esto qué es? Tú vas a tratar la tierra con los fertilizantes y con los pesticidas necesarios para que tu tierra esté sana, para matar todos aquellos bichitos, animales, microorganismos que no están siendo sanos para el buen crecimiento de tus vides. Y entonces lo que haces es fertilizar. Y en el fertilizante, en un viñedo no orgánico, obviamente hay una grandísima cantidad de químicos. ¿Eso es muy común en California? Es muy común en todo el mundo. Todos los viñedos que no sean orgánicos usan pesticidas y fertilizantes. ¿Qué otros agregados hay? Por ejemplo, lo que hablabas tú del velcorín, básicamente es un antibiótico para las bebidas en la industria alimenticia. El velcorín, como tú decías, es un dicarbonato de metilo y lo que hace es fungir como un antibiótico. Entonces tú le agregas eso a tus productos para evitar una contaminación microbiana. Y entonces estás tratando de sacar un vino muy sano. ¿Cuándo se usan este tipo de cosas? Pues sobre todo en cantidades a granel. Y no se usa nada más en Estados Unidos. Estados Unidos es el que se está atreviendo a hablar de este tema y lo está documentando, como la información que tú y yo tenemos. Pero esto es muy común en muchos otros países. Lo sorprendente es que, como cada vez más se están usando, como cada vez más algunas boderas se están alejando del proceso natural de hacer vino. Otra cosa, por ejemplo, que se usa es la goma arábiga. La goma arábiga es una sustancia que se extrae de la savia de los árboles de acacia y lo que hace es reducir astringencia. Entonces los vinos que tienen taninos verdes, que es un vino con tanino verde, pues una vid que no pudo madurar. O que no la dejaste madurar o que el clima no te dejó que madurar. El tanino es una molécula que se encuentra en la uva y que en forma de vino, la notamos mucho más en el vino tinto que en el vino blanco, porque la mayor cantidad de taninos está en la piel. Y entonces el vino tinto usa la piel en su proceso, el blanco no. Entonces ese tanino, cuando esta molécula está expuesta al sol en la vid, esta molécula se va transformando y va madurando. Y deja de ser un sabor absolutamente astringente. Te voy a poner el ejemplo. El sabor de un tanino verde es como si tú te masticaras las semillitas de una uva de mesa. Astringente, áspero, amargo. Ese es el tanino. La semilla de la uva tiene una cantidad impresionante de taninos. Ese tanino está también en la piel. Cuando tú prensas la uva para extraer el jugo, se viene una gran cantidad de moléculas, pero también de tanino porque estás usando la piel. Cuando esas moléculas tú no dejas que la vid la madure de manera natural, el tanino es verde. El tanino huele y sabe como a las semillas estas de uva que te estoy diciendo. Como si te chuparas el raspón de las uvas, de un racimo de uvas que tú puedes tener de mesa. Mastícate la parte de donde el grano se une al tallo. Ese es el raspón. ¿Por qué lo usan muchas veces y por qué tendrían que usar el antídoto que es la gomarabiga? El tanino verde en el vino es verdaderamente malo. Es amargo, es poco integrado, te sabe verde, te sabe herbáceo y te sabe vegetal. Y eso no es rico. ¿Por qué tendría un vino eso? Pues porque los vinos que se elaboran en grandísimas cantidades, muchas veces la bodega no permite que la uva llegue a su óptimo desarrollo porque ya tiene que cosechar, porque ya tiene que meterlo a la bodega, porque sus procesos ya se lo están dictando. O también puede suceder muchas veces que tienes una amenaza climática bien fuerte. Si tú tienes una amenaza climática de tormenta, de nieve, de granizo y te vas a adelantar para no perder la cosecha, tus taninos están verdes. No hay nada en el mundo que pueda madurar un tanino verde que ya pizcaste de una uva. A mí me ha tocado en Rioja ver cómo tienen que cosechar antes porque en otra región está cayendo una granizada y se anuncia granizada en los viñedos. Entonces, si ya estás en tu estadística factible de cosecha, pues vas y cosechas para evitar arriesgar tu cosecha completa y perderla. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues en ese vino va a haber taninos verdes. ¿Cómo lo contrarrestas? Con goma arábiga. La goma arábiga extrae esa parte astringente verde. Claro, también te hace el vino con muy poca solidez y muy poco extracto, ¿no? Pero es una manera de contrarrestar un tanino verde. El tanino, como dices, le crea astringencia, pero también le da textura al vino. Claro, y le da estructura y le da peso. Y eso está perfecto cuando tienes acidez, alcohol y materia de fruta de muy buena calidad. ¿Y se agrega en polvo o cómo se agrega? Sí, se agrega en polvo. El tanino lo puedes agregar en polvo, sí. Hay taninos, hay extractos de tanino en polvo. Y el tanino en polvo también lo puedes agregar al vino cuando tienes un vino falto de taninos. Ahora, también se les está agregando azúcar a los vinos, que eso a mí me parece falta de ética hacerlo. Mira, el tema del azúcar es muy, muy controversial porque no está permitido, salvo en regiones muy, muy específicas. Y en ningún lugar, te puedo yo decir, por ejemplo, europeo, salvo Alemania, que se llamaba chaptalización. Este es un método que tiene usándose muchísimos años, pero en zonas muy específicas, sumamente frías, en donde le falta el jugo de uva azúcar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le falta el jugo de uva azúcar? Entonces, no tiene la capacidad de fermentarse en un alcohol alto. Y un vino que no tiene un alcohol alto y que tiene una altísima acidez, porque a falta de azúcar en la vid, la acidez es altísima. Entonces, ¿qué sucede? Compensaban agregando azúcar. Y se vuelve más alcohólico. Claro, se vuelve más alcohólico, pero ese azúcar se convertía totalmente en alcohol. El problema de esto que estamos ahora leyendo es que el agregar azúcar a un vino que tiene demasiada acidez, eso sí es totalmente falta de ética, porque no es natural. Por ejemplo, en California, en Italia, en Australia no está permitido. No está permitido. Pero en Oregón, que hacen magníficos pinos, Pinot Noir, sí está permitido. Pero también en algunas partes de Francia, en Nueva Zelanda, por ejemplo, vinos que ahora empiezan a tener mucho éxito. Y en Alemania. El tema es que si tú usas el azúcar en el mosto, no en el vino terminado, es muy diferente el proceso. Si tú agregas el azúcar al mosto, al jugo recién exprimido que vas a fermentar, lo que tú vas a hacer es elevar el grado de azúcar del mosto. Y entonces cuando tú haces una fermentación, haces una fermentación alcohólica y generas alcohol, pero no te queda azúcar residual. No te queda azúcar residual perceptible. Todo vino, esto es un tema muy técnico, todo vino puede tener entre 0.01 y 2% de fructosa no perceptible al paladar. Entonces, cuando tú agregas azúcar, tienes que agregarlo al mosto, no al vino terminado. El agregarlo al vino terminado es totalmente falta de ética. Eso no se debe hacer. Me viene a la mente, por ejemplo, esos vinos alemanes blancos muy muy dulces, el Blunum, por ejemplo. Alemania es un país que permite el agregar azúcar y el dejar la azúcar residual. El Blunum, el Ifromilk. ¿Y no los convierten luego en vinos teóricamente Sauternes y teóricamente del cosecho tardía? ¿No engañan con eso? Sí, claro que pueden engañar. La gran diferencia entre un Sautern es que un Sautern va a generar un tema que es, tú sabes, Botrytis ineria, que es la podredumbre noble. El tema con un late harvest es que en la boca lo vas a notar un vino más fino y más integrado. Esa es la única manera. O sea, cuando tú lo pruebas, un vino azucarado, dulce, de baja calidad, como los que tú acabas de mencionar, alemanes, son vinos que en la boca los vas a sentir totalmente desintegrados. Hablabas el otro día de aumentarle agua y aumentarle, como lo dijiste al principio, sabores a madera. Claro. ¿Cómo se integra eso? Mira, el agua es para bajar el grado de alcohol. O sea, literalmente disuelves agua en el vino terminado y tratas de que el volumen de alcohol por líquido baje a través de agregarle agua, que es otro líquido. Obviamente eso que te da un gran volumen, pero bajas calidad del producto. Ruby Red, que suena bonito y suena en nombre de cafetería americana, es una uva con la que se hace jugo de uva. Y resulta que algunos viticultores, legal o ilegalmente, no sé si está permitido o no, agregan a sus fermentaciones o a sus cosechas uva de Ruby Red, que a lo mejor ni siquiera producen, la compran. Así es. La compran porque del Ruby Red se está elaborando, se está sintetizando lo que hablamos hace ratito, que es el Mega Purple. El Mega Purple es una sustancia obtenida del Ruby Red para dar color al vino. Y el Ruby Red es la uva más plantada en Estados Unidos y en California para hacer jugo de uva. Y debido a este gran volumen, ya que es una uva de una calidad de mesa, una calidad baja, es que de ahí pueden sintetizar esto, que es como un jarabe. Y ese jarabe, con una gran cantidad de colorante, se lo agregan al vino para volverle el color más intenso. Y entonces de esa manera, psicológicamente, la gente cree que a mejor color y más profundo, mejor es el vino. Y es una absoluta falacia. Cuando agregan agua, regresando al punto anterior, Sandra Fernández, y el alcohol se evapora, ¿qué pasa con los aromas? Los aromas, obviamente, con cualquier tipo de proceso se van perdiendo. Por ejemplo, si tú agregas agua para bajar el grado de alcohol, esa es una de las maneras que puedes bajar el grado de alcohol, y la otra es algo que tú estás mencionando, que es evaporación. Cuando tú agregas agua, lo que haces es que estás diluyendo el líquido con mayor cantidad de agua, por lo tanto, el volumen de alcohol por litro baja. Entonces, ¿qué sucede? Diluyes. ¿Y qué pasa cuando diluyes? Lo mismo que cuando diluyes le pones un vaso de jugo y le echas agua. Diluyes sabores, diluyes aromas. La fortaleza molecular de los aromas ya no tiene la misma capacidad porque lo estás diluyendo. Y las estás desintetizando. Otra manera de extraer alcohol de un vino es a través de un proceso que se llama osmosis reversa. Y es un proceso de centrifugación. Entonces, tú sometes al vino a centrifugación a altísimos niveles, y obviamente moléculas de agua y alcohol se separan. ¿Y qué haces? Evaporas esas moléculas de alcohol. Ahí no agregas agua, lo que haces es extraer vino. Ese es un proceso válido, pero mucho más caro que agregar agua. Por eso muchas bodegas a granel agregan agua y no hacen osmosis reversa, porque la máquina para hacer eso es carísima. Si bien un día descubrí que en los vinos australianos agregaban virutas de madera a los toneles de vinos, que obviamente baratos, de alta producción, es decir, de mucha cantidad, de muchas uvas, de uva no madura, no madura o no suficientemente madura, ¿sigue siendo un proceso no aceptado? ¿Eso le costó a Australia el éxito de sus vinos? Mira, es una pregunta interesantísima, porque sí es algo aceptado en muchos países. Argentina lo hace, Australia lo hace, Chile lo hace. Yo no quiero decir que México no lo haga, México sí hace otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que tú sometas el vino a crianza en barrica es un tema muy caro, porque una barrica de 225 litros te puede costar arriba de mil euros la barrica. Entonces, cuando tú estás haciendo vino barato a granel de dos dólares, tres dólares, no te sale el costo. Entonces, ¿por qué quisieras que el vino tuviera esa make believe, esa falsedad de que tiene aromas? Y entonces partimos de ahí. ¿Y por qué se han generado los chips, los inner stays, los chips en bolsas como infusiones? Lo que tú acabas de decir, meten chips de madera que están tostados, tienen que estar, es aceptado. Chips son trozos de madera. Chips son trozos de madera. Tienen que estar tostados, pero el tueste tiene que ser igual a como tuestas una barrica, a través de material orgánico, es decir, carbón. No puedes tostar a través de gas, porque el gas es un combustible bastante tóxico. Entonces, esos chips están aceptados, los tuestas literalmente, los metes en una bolsa como de té, y los metes al tanque, donde el vino terminó de fermentar. Y entonces infusionas esos chips. Otra manera de hacerlo es que metes unos armazones que se llaman inner stays, y en México se usan inner stays. ¿Qué es el inner stays? En el tanque de fermentación vas a sumergir una estructura metálica que tiene vigas de madera tostadas, y la vas a sumergir en el tanque. Y entonces, esa capacidad... ¿Como una concha en el café? Hazte de cuenta, hazte de cuenta. Exactamente, lo que vas a hacer es extraer de esa estructura las propiedades de la madera que le dan al vino estos sabores. Ahora, ¿por qué la industria está buscando hacer eso? Y este es un tema psicológico bien interesante, porque es absolutamente psicológico y de confort del ser humano. Se han detectado a lo largo de muchos estudios que se han hecho de aromas que el ser humano se siente confortable con ciertos aromas, principalmente los aromas que tienen que ver ahumados, cenizas, tostados, porque recuerdan confort, recuerdan una chimenea, recuerdan reuniones familiares, recuerdan la época de frío y de navidad en donde estás juntos con la familia y generan un estado de confort. Lo que tú comes alrededor de esos periodos, cuando tú estás reunido con la familia, son cosas que tienen que ver con cosas con carbohidratos, con nueces, con vainillas, con pasteles. Entonces, fíjate lo que el ser humano piensa o pensamos. Vainilla, nueces, chimeneas, ceniza, fósforo, leño, fogata, confort. Y entonces la gente cuando bebe un vino y prueba eso, dice confort. Que pasen un vino de tres dólares, que es imposible que tenga barrica, porque el costo no te da, agregas este tipo de cosas. ¿Qué hay de la microoxigenación o de la, inclusive, osmosis inversa? Mira, la osmosis inversa es lo que te acabo de comentar, es lo mismo que la osmosis inversa, es extraer alcohol. La microoxigenación es un tema que yo no lo metería en un catálogo de temas negativos, para nada. Es como decantar un vino. Sí, nada más hacerlo desde el origen, desde el proceso, tú sabes... Lo oxidas más pronto. Un grandísimo, grandísimo enólogo que se llama Michel Roland, que fue quien empezó a utilizar este método y hoy está comprobado, y lo enseñan en las universidades más importantes de enología del mundo. La microoxigenación es que tú introduzcas mínimas partes de moléculas de oxígeno al vino, mientras se está criando, con la idea de generarle una oxigenación, más no una oxidación. El oxígeno en un ambiente inerte, en donde está tapado, anaeróbico, sin contacto con oxígeno, tú empiezas a meter moléculas de oxígeno, y cualquier cosa que tenga vida como el vino, se oxida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú logras que ese proceso llegue a un nivel muchísimo más abajo que una oxidación, es muy benéfico para el vino. Por eso se llama microoxigenación y no microoxidación. La oxidación es negativa, no se debe hacer. La microoxigenación, sí, le da vida al vino. Le da un proceso enzimático. No entiendo la diferencia entre microoxidación y microoxigenación. Exacto. La microoxigenación es introducir pequeñas partículas de oxígeno que generan un proceso enzimático en el vino y lo mejoran. Le dan vida. Le dan longevidad. Si a ti se te pasa la mano y sobreoxigenas un vino, lo oxidas. Cuando tú pones un vino en un decantador y lo dejas y se te olvida, y en dos días vas por él, el vino está café. Eso es grandes cantidades de oxígeno en una X cantidad de vino. Eso es oxidación. El vino se oxida, se vuelve café y se vuelve rancio. Cuando tú agregas oxígeno sin llegar a oxidación, es benéfico. Conclusión, no tomar vinos baratos. Pero está difícil, ¿no? Está difícil. Los vinos mexicanos son muy caros. Por supuesto, los vinos mexicanos son muy caros. Los vinos mexicanos, hay vinos mexicanos económicos, pero la mayor oferta de vino mexicano no está en un segmento económico, pero sí los hay. Mira, hay una nueva casa que yo me atrevo a hablar de ella porque la acabo de probar, vinos de abajo de 150 pesos que se llaman Casa Magoni. Bueno, ellos tienen sus uvas. Lo que pasa es que es la viticultura propia ya de independiente de Camino Magoni y él está haciendo unos vinos realmente para poder llegar a muchísima más gente, un segmento más alto de la población, pero igualmente no bajan de los 100 pesos. No bajan de los 100 pesos. ¿Cómo te localizamos, Sandra Fernández? Mi correo es sandravinos arroba gmail punto com. Mi Twitter es arroba sandravinos. Estoy a sus órdenes para contestar dudas, preguntas. ¿Cómo sabe, verdad? ¿Cómo sabe, Sandra Fernández? Noticias e informe vial y volvemos hoy a The Warman. Siempre 88.9.